Estamos proponiendo y nos aprobaron ahorita en comisión hace un momento que los delitos de orden sexual estipulados en el Código Penal de Baja California que se cometen en contra de menores jamás prescriban aquí en Baja California. Es decir, si tú tenías 40 años, tienes 40 años de edad, tienes 35 años de edad y tomaste valor y dices ¿sabes qué? Voy a agarrar valor y voy a denunciar a mi agresor sexual que no tenías el valor de denunciarlo porque incluso a lo mejor formaba parte de tu núcleo familiar y pues tomaste el valor y ya fuiste denunciarlo y la acción penal pues caducó. Ya no puedes denunciarlo por ese delito porque ese delito prescribió. Entonces lo que nosotros propusimos fue que eso pues no tenga prescripción, que no caduquen, que no prescriban, que sean imprescriptibles los delitos de orden sexual que se cometen hacia los menores aquí en Baja California. Todos los delitos de orden sexual que vienen en el Código Penal, recometidos hacia menores, la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, todo este tipo de delitos. Actualmente en Baja California prescriben estos delitos y se empieza el cómputo de la caducidad de la acción penal a partir de la mayoría de edad. Cada delito tiene su caducidad, ¿no? Cumples 18 años y empieza el cómputo de la caducidad de la acción penal. Gracias. 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 Gracias.